El FC Barcelona ha perdido la identidad ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Mucha gente después de esa victoria del Barça por un gol a 0 ante el Real Valladolid me ha escrito por redes sociales, por arroba david barra bajaras que aprovecho para deciros que te lo sean desde la descripción, de twitter, instagram, facebook lo que te apetezca si te quieres pasar, también te espero por allí pero bueno, mucha gente me ha preguntado por qué opino de este Barça qué va a pasar de cara al futuro, que haga un análisis pues un poco periodístico sobre este Barça de Carlos, que le puede pasar y por supuesto creo que es necesario hacerlo en este vídeo así que vuestros son los de ustedes, aquí estamos porque yo creo que este Barça es preocupante en la situación actual este Barça con Valverde, que ya sabemos que seguirá la próxima campaña y puede que incluso la siguiente que se acerca a un trago importantísimo de la temporada en su peor momento en cuanto a fútbol y también en cuanto a sensacional así que si os parece empezamos aquí a analizar lo que pienso de este FC Barcelona que le puede pasar a cara al futuro pero antes de empezar simplemente pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho lo puedes hacer abajo, botón rojo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y vamos que empezamos pues sí, el Barça de Ernesto Valverde está en el peor momento probablemente en cuanto a fútbol de esta temporada es cierto que ya pasó un pequeño bajón al inicio de temporada cuando cosechó por diferentes malos resultados contra Girona, contra Liganés pero luego después de todo aquello consiguió vencer al propio Tottenham en Wembley y al final el Barça consiguió remontar el vuelo y volver a hacerse con el liderato de la liga y al fin y al cabo pues encadenar una muy buena racha de partidos en un mes bastante complicado después de todo aquello pues el FC Barcelona es cierto que les ha hecho un poquito largo este campeonato estos últimos partidos, físicamente les hemos visto como no están al 100% pero pese a ello conseguían sacar los partidos y sobre todo dejarse las acciones no tan malas un equipo con Messi, con Suárez, con Dembélé, con Coutinho es un equipo que siempre tiene muchos motivos para ganar es un equipo que tiene mucho talento individual y que al fin y al cabo este tipo de futbolistas marca la diferencia en cualquier partido y es algo que el Barça se vio a aprovechar a perfección durante esta campaña su fútbol ha ido desapareciendo poco a poco y yo creo que actualmente está totalmente desaparecido realmente el futbolista que tiene el Barça ha roto un poco con ese ADN Barça que siempre han acompañado al equipo culé históricamente cualquiera que se acuerde del Barça es un equipo que siempre ha tenido un buen trato con la pelota que ha buscado sobre todo tener las manejas del partido tener la posesión este nuevo FC Barcelona con Ernesto Valverde como el liderando todo este proyecto ha perdido ese valor, ha perdido esa importancia de la posesión no sé de qué sirve que esté pues en la cantera, en la masía día tras día haciéndose un trabajo para conservar esa posesión para conservar un estilo de juego y un sistema que sobre todo busque fomentar la posesión cuando desaparece de forma pues más o menos clara cuando llegan los jugadores al primer equipo se ha visto de forma evidente por ejemplo en los últimos encuentros contra el Atlético de Bilbao el Barça también juega un partido nefasto en un encuentro en el que juegan Rakitic y Arturo Vidal juntos dentro del once titulares en el medio campo yo no tengo nada en contra de Rakitic ni de Arturo Vidal me parecen dos futbolistas bestiales creo que es un gran fichaje el de Arturo Vidal pero actualmente este Barça sin Arthur Melo se ha quedado sin fútbol era el único futbolista capaz de generar ese juego de tratar bien con la pelota en ese centro del campo del equipo culé ante la lesión de Arturo Melo el Barça se ha venido abajo ante la lesión de Arturo Melo el Barça ha desaparecido de forma completa todo el fútbol que tenía en su medio campo y actualmente pues se encuentra con un futbolista de un perfil muy físico pero que no sabe entretar bien la pelota es cierto que de cara al futuro llegará Frenkie de Jong que es otro buen pelotero para este fútbol club barcelona pero sin Arturo Melo ha desaparecido un poco esa esencia de la ADN Culey que siempre ha acompañado al Barça desde tiempos inmemoriales que siempre se ha trabajado con ello desde el inicio desde la base empezó con todo aquello Johan Cruyff en su día luego al fin y al cabo pues se ha ido prodigando en diferentes equipos generaciones que a lo mejor no eran tan buenas ni tenían tan totalmente individual como esta pero que sí eran capaces de conseguir ganar partidos gracias simplemente a eso al colectivo al juego en el Barça nadie era más importante que nadie nunca habían tenido grandes estrellas que destacaran por encima de los demás todos formaban parte de una cadena que era lo que conseguían título y lo que hacía que este fútbol club barcelona encandilara a todo el mundo por su gran juego ahora mismo el Barça de Valverde no transmite nada el Barça de Valverde es un equipo aburrido es un equipo que por mucho que lo intenta que sí tiene buenos partidos no sale con ganas no sale con ganas de disfrutar jugando al fútbol algunos encuentros parece que el Barça le cuesta que el Barça está sufriendo jugando al fútbol que es una cosa surrealista sorprendente y más aún no futbolistas profesionales pero es actualmente lo que le pasa al equipo culé son jugadores que intentan pues practicar un fútbol que realmente no tienen claro por lo menos esa ideología que siempre pues ha caracterizado al Barça está desapareciendo poco a poco con Ernesto Valverde cara al futuro puede que esa ideología desaparezca aún más esa filosofía de fútbol esa filosofía de tener la pelota por encima de todo estamos viendo como por ejemplo pues el propio Ernesto Valverde se ha quedado sin Arthur y en vez de apostar por un futbolista que sea un pelotero prefiere tirar de futbolistas pues que sean más físicos que no busquen tanto la fluidez de la pelota o que la pelota circule rápido en el mediocampo del equipo culé como siempre se ha caracterizado por ejemplo si Arthur Melo se ha lesionado podéis poner ahí a Felipe Coutinho o incluso bueno Carles Aleña es un futbolista que sí tiene talento que tiene capacidad pero yo creo que tampoco es un jugador pues que al fin y al cabo sustituya a Arthur Melo en cuanto a esa faceta elaborativa yo creo que el Barça por ejemplo tiene un tal Ricky Puig en la cantera que podría funcionar muy bien en la posición de Arthur Melo y es que yo creo por ejemplo si Pep Guardiola fuera técnico del Barça Ricky Puig estaría jugando bastante bastante más de lo que está jugando con Ernesto Valverde pero Ernesto Valverde es un técnico muy conservador es un técnico muy resultadista que prefiere pues no asumir riesgos en ese tipo de partidos y apostar más o menos por los jugadores que tienen plantilla porque os pensáis que el FC Barcelona juega con dos jugadores físicos siempre como es el caso de Busquets y Raquel con dos jugadores de perfil defensivo e incluso llegando a jugar con tres cuando ha jugado Arturo Vidal en esa posición pues al fin y al cabo porque el Barverde quiere conservar un poco esa solidez en el medio campo y muchas veces no se da cuenta de que también esa solidez se puede conservar teniendo simplemente la pelota el Barça de Guardiola lo hacía un medio campo formado por Busquets Sabin y esta conseguía briller y concedía que no le hicieran goles también destacar que en ese Barça se apostaba mucho por los jugadores de talento como Thiago Alcantara o también Cesc Fabregas más allá de los ya mencionados es decir que era futbolista físicos como hubo en su día con Yaya Touré o incluso con Keita pero al fin y al cabo este Barça pues aúnaba sobre todo futbolista que tiene un buen trato con la pelota porque muchas veces dicen que un buen ataque también sirve para defender y al fin y al cabo si tu equipo lleva las manijas tiene la pelota tiene esa solidez en el medio campo pues el FC Barcelona siempre conseguía sacar los partidos mediante eso el Barça de Guardiola marcó época el Barça de Guardiola fue un equipo que yo creo que fue respetado por todo el mundo del fútbol mucha gente aún recuerda ese Barça de Guardiola y eso que han pasado ya casi 10 años y le ponen como ejemplo de cara a la gestión del FC Barcelona es cierto que ese equipo es prácticamente irrepetible de futbolistas que tienen un talento innato que ahora mismo en el FC Barcelona no están como es el caso de Xavi como es el caso de Andrés Iniesta por ejemplo Messi de momento sigue y siguen algunas piezas importantes pero cierto que ese Barça se hizo desde una cosa que actualmente le falta a este equipo culé como es la valentía actualmente Valverde no tiene valentía actualmente el Barça de Valverde sale a especular con el marcador y por ejemplo contra el Valladolid después de marcar ese tanto el FC Barcelona sacó incluso Iván Rakidis con vistas a preservar el marcador una cosa bastante preocupante y es que es cierto que el equilibrio es fundamental para un equipo de fútbol tener un buen medio campo tener futbolistas que te aporten solidez pero también es muy importante ser un equipo que sea ambicioso un equipo que busque ganar los partidos desde el minuto uno un equipo en cuanto pite el árbitro de tres pasos para adelante y tira la línea de presión bastante alta para conseguir hacer daño para conseguir a fixear a los equipos rivales el Barça de Guardiola lo hacen muchos otros equipos la escuela holandesa del Barça siempre caracterizada por Johan Cruyff como un poco referente de todo aquello pues es algo de lo que se ha caracterizado siempre y solamente hay que ver al Ajax el último partido contra el Real Madrid con un fútbol más vertical y con un fútbol sobre todo más apoyado en futbolistas de talento pero bueno este FC Barcelona ha renunciado a ello con la renovación de Ernesto Valverde por la que todo el mundo está tan contento pues al fin y al cabo se van separando cada vez más de ese Barça de Johan Cruyff de ese Barça de Guardiola de ese Barça pues que siempre ha sido recordado históricamente por lo bien que jugaba el Barça de Ernesto Valverde puede ganar muchas Champions puede ganar muchas cosas pero al fin y al cabo nunca se ha tan bien recordado como estos Barças que no solamente ganaban títulos sino que también pues se ganaban un poco a todos los aficionados del fútbol por su buen estilo de juego este FC Barcelona actualmente ya no tiene eso se aprovechan las características individuales de los Messi Luis Suárez Dembélé Coutinho para conseguir marcar las diferencias pero ya no juega como un equipo ya no juega como un bloque tampoco tiene ese estilo de juego que al fin y al cabo pues consigue engandilar a todos los aficionados Ernesto Valverde aún así sigue confiando en su plantilla y no es para menos pero más que confiar en ellos más que confiar en su mejora en cuanto a resultados deben intentar mejorar el juego del Barça porque al fin y al cabo lo que están jugando ahora no es el Barça lo que están jugando ahora es un equipo sin identidad alguna es un equipo irreconocible y aunque Ernesto Valverde diga que en esta temporada pues ya se han conseguido ganar partidos en base a este estilo de juego que han venido partidos difíciles y el Barça ha ganado yo creo que de nada sirve pues al fin y al cabo seguir apostando por parte del FC Barcelona por este estilo deberían cambiarlo por lo menos intentar que Ernesto Valverde cambie un poco su mentalidad y no ser tan sumamente conservadora pero bueno Valverde habló luego en rueda de prensa y ha confirmado que en efecto él pues espera que este equipo consiga salir adelante como ya salió en el pasado esto ha dicho Valverde después del encuentro entre Valladolid mira en la primera vuelta jugamos tres partidos seguidos en una semana de liga y no ganamos ninguno perdimos con el Leganés empatamos dos y luego teníamos que ir a jugar al campo del Tottenham además creo que también fue un martes y también todas las preguntas iban un poco es que ahora la gente siempre espera que te seas brillante en todos los partidos y a veces pues no lo eres pues por las circunstancias porque no hemos estado acertados o hemos jugado mal bueno pues ya está ahora tenemos otro partido y sé que ahora llegan cuatro importantes pero joder decimos los cuatro y parece que los cuatro es una losa así vamos a empezar por el primero luego ya llegar al segundo y ya pues iremos paso a paso vamos a jugar los cuatro el mismo día por supuesto en ese Barça de Guardiola había una figura clave por ejemplo Gerard Piqué un jugador que pues al fin y al cabo su etapa en el Barça la marcó pues esa estancia con Pep Guardiola dentro del mismo equipo y después del partido el propio Gerard Piqué ha sido preguntado en los micrófonos de Movistar Plus acerca del nivel que hemos visto del Barça y ha reconocido que este Barça sin balón no es nadie que este Barça sin fluidez no es nadie y que si han conseguido tantos éxitos en el pasado fue gracias a tener la pelota y esa fluidez ofensiva esa fluidez con la pelota es cierto que este Barça de Valverde poco a poco está renunciando a ella y yo creo que Gerard Piqué con esta declaración le manda un palito a este estilo de juego que practica actualmente el equipo culé esto ha dicho Piqué pero creo que es más que en algo nuestro en contra de la fluidez del juego a partir de ahí pues hemos ganado todo lo que hemos ganado y si no le damos pues rapidez a la pelota si no tenemos más posesión si no controlamos el juego y a partir de ahí creamos las ocasiones pues bueno nos convertimos en un equipo más débil y eso pues bueno lo sabemos y los equipos también lo saben entonces hemos de mejorar eso así que lo he dicho este Barça preocupante quería un poco pues dar mi opinión acerca de lo que veo y no sé qué puede pasar acá al futuro no soy adivino pero sí sé que jugando de esta manera simplemente apoyándote en las cualidades individuales de diferentes futbolistas lo que va a conseguir el FC Barcelona es que simplemente estos jugadores brillen que marquen goles que destaquen pero cuando el partido se le ponga en contra como le pasó por ejemplo contra Roma al no jugar como bloque al no tener una idea de juego pues más o menos clara el equipo culé se puede venir abajo y es una realidad es cierto que tienen jugadores de tanto nivel que es difícil que pierdan muchos partidos es un equipo que usualmente va a ganar porque al final su futbolista marca las diferencias en cualquier encuentro pero yo pienso que de cara al futuro ese algún equipo le exige como le puede pasar incluso en los próximos encuentros contra Sevilla Real Madrid incluso Olympique de Lyon el Barça puede sufrir porque al fin y al cabo se basa su estilo en los fogonazos de futbolistas que cuando no aparecen pues el equipo culé no sabe ganar partidos pasó con Messi cuando no estaba cuando se ha lesionado en estos últimos días es cierto que la anterior lesión el Barça sí respondió pero tras esta lesión el Barça no ha sabido llenar el vacío ese que ha dejado al futbolista argentino y también es cierto pues que si no por los mande mele por ejemplo esta temporada o por lo visual el Barça no hubiera ganado una gran cantidad de partidos pero bueno es actualmente el panorama en el equipo culé quería analizarlo aquí creo que os ha quedado ya más o menos que les me gusta conocer un poco todo bien acerca de este Barça y lo que le puede deparar el futuro lo podéis dejar abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día nos vemos en el siguiente chao Invincible Invincible